Ahí fuera hay gente con poder Quien eres Y lo que eres Puede cambiar la historia Acabo de... De retrasportarme ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te ha pasado? ¡Ave, abre la puerta! ¡Ave, abre la puerta! Y bien, este es un tema que tal vez te suene a ciencia ficción Pero resulta que la teletransportación es algo 100% bíblico De hecho, fue de allí donde lo tomaron los hoy guionistas Por ejemplo, de películas como Star Trek Que hicieron famoso este género Y bueno, también en la película La Mosca de 1958 Utilizan este mecanismo en el argumento de dicha película Pero yéndonos más atrás a los orígenes Quizás fue Derek Parfit Quien, un filósofo Empezó a hablar sobre esta cuestión de la teletransportación Pero si te fijas Pero si te fijas estamos hablando del último siglo Sin embargo, la Biblia ya explicaba la teletransportación desde hace milenios Y es porque es una herramienta muy utilizada dentro de la divinidad Dentro de estos poderes sobrenaturales que algunos elencos de la Biblia poseen O que Dios otorga, pues, por algún motivo o razón según la circunstancia Entonces, la teletransportación nuevamente es un objeto bíblico tomado por Hollywood y la ciencia ficción Plagiando una vez más el libro más increíble que jamás hayas visto Hoy en día, bueno, en esta época más moderna tenemos también una película llamada Jumper En el cual vemos como la teletransportación es el argumento principal de esta película Y aquí ya hago mayor hincapié porque resulta que emulan en el intro de la película En el tráiler y en la escena principal Como el poder de este chico en Jumper Se activa a través del agua Es decir, que en el momento exacto que entra en contacto con el agua Su cuerpo se desmaterializa y produce un agujero de gusanos Que lo envía a otra posición y distancia distinta Así mismo sucedió con Felipe en la Biblia En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 40 Se narra una historia en la que Felipe se encuentra con un eunuco Camino de una de las ciudades donde él estaba evangelizando Resulta que se bajaron de la carroza porque el eunuco con quien había estado dialogando 10 minutos antes Le pidió que le bautizara en el mar Entonces acudiendo los dos hacia la orilla del mar para realizar el bautismo Luego de esto, seguido, Felipe desaparece Una vez que entra en contacto con el agua Felipe se teletransporta a 50 o 80 kilómetros de distancia, más o menos Era la distancia que había entre su punto y la ciudad Hacia donde él fue llevado mediante la teletransportación Es decir, que el guión de la película Jumper Es exactamente igual a esta escena que estamos describiendo ahora mismo en la Biblia El mismo escenario de Hechos 8 Donde Felipe toma contacto con el agua Y es llevado mediante una teletransportación Asimismo sucede en la película de Jumper Con lo cual quiere decir que Hollywood lo ha vuelto a hacer Ha tomado un superpoder descrito en la Biblia Y lo ha convertido en una franquicia muy muy suculenta Y muy atractiva para el negocio de la gran pantalla Haciéndote creer además que es fruto de su propia imaginación Y de su increíble inspiración Sin embargo, en la Biblia tenemos muchos ejemplos sobre teletransporte También tenemos el caso de Enoch y Elías Los cuales fueron arrebatados de la tierra Es decir, desmaterializados en cuerpo Y llevados fuera de este mundo Para un plan específico y concreto Porque ellos según describe la Biblia Tendrán que volver aquí a la tierra Es decir, tendrán que utilizar nuevamente El mecanismo de la teletransportación Y aparecer aquí en la tierra Es lo que bíblicamente según el Apocalipsis Se llama el retorno de los dos testigos Para una etapa final de los tiempos Otro personaje que practicó esta situación Fue el apóstol Pablo Quien según 2 Corintios 12, versículo 3 Describe cómo él fue arrebatado Teletransportado hacia el tercer cielo Lugar donde vio cosas inefables que no puede explicar Pero veamos el pasaje porque es súper interesante Dice así Conozco un hombre en Cristo Que hace 14 años No sé si en el cuerpo No sé si fuera del cuerpo Dios lo sabe El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Y escuchó palabras inefables Que al hombre no se le permite expresar Entonces Tenemos aquí un caso más Sobre teletransportación Es decir Desmaterialización del ser Llevado a un nivel de no tiempo A otro plano A un lugar fuera de este mundo Donde se rige por las leyes del espacio y tiempo Y traído de vuelta Luego de cumplir su misión de observar y traer esa información aquí a la tierra Bien Otro caso Viene a ser el caso de Juan En la isla de Patmos Cuando él Se dispone a escribir el libro del Apocalipsis Dice que él fue Llevado en el espíritu Y que una visión Le muestra Todo lo que ha de suceder De hecho aquí se describe una teletransportación Y a la vez un viaje en el tiempo Que le permite observar Lo que está por suceder Además Tenemos un caso En el cual se describe Como un grupo de personas Es llevado de un sitio a otro Vía teletransportación Y es en el capítulo 6 Del libro de Juan Versículos 16 al 21 Es el escenario donde se describe Que Jesús camina sobre el agua Y se le aparece a los tripulantes de una barca Quienes se dirigían hacia Capernaum Estas personas Al momento preciso en que Jesús se les aparece Son llevados de inmediato Y de forma rápida A su punto de destino Así lo describe la Biblia Tal vez no te hayas dado cuenta Porque no está orientado De manera semántica correcta Pero Si lo lees detenidamente Verás que Esto es una teletransportación Dice así Cuando habían remado Cuando habían remado Como veinticinco o treinta estadios Vieron a Jesús que andaba sobre el mar Y se acercaba a la barca Y tuvieron miedo Mas Él les dijo Yo soy No temáis Ellos entonces Con gusto Le recibieron en la barca La cual Llegó enseguida A la tierra A donde iban De acuerdo Entonces Si te fijas Ellos estaban en algún lugar De rumbo Hacia Capernaum En mitad del mar Y de pronto Al aparecerse Jesús Enseguida Llegaron a la tierra Hacia donde ellos Se dirigían Por lo tanto Podemos Entender Que se trata De una Teletransportación Más Descrita En la Biblia Y así amigos Tenemos Una gran cantidad De Escenarios Donde vemos Como la teletransportación Es algo Habitual Dentro de la Biblia Y que simplemente Hollywood Lo popularizó En películas Como Star Trek Jumper Y hasta La Mosca Y eso fue Pues En 1958 La Mosca Y 1900 Bueno Por la década De los 80 Cuando se populariza Star Trek Más moderno Tenemos Lo de Jumper Y bueno También tenemos En X-Men Me parece Que hay un Chico Mutante Que tiene Este superpoder Todos estos Superpoderes Toda esta Gama De Personajes Son realmente Un plagio Bíblico Bien Entonces Dejamos claro Que la Teletransportación Es la capacidad De Viajar A otra Distancia De forma Instantánea Mediante Mediante Alún Poder Sobrenatural Y es eso Lo que estamos Hoy explicando En este Vídeo Y demostrando Nuevamente Que la Biblia Es el libro Más Impresionante Jamás Visto Yo te recomiendo Que lo leas Lo escudriñes A fondo Y verás Que nada Nuevo Y bajo el sol Que todo Lo que fue Es lo mismo Que será Así que Espero que te haya Gustado este Vídeo Que hayas Tomado Nota De todas Estas Informaciones Y que se lo Compartas A tus seres Queridos Amigos Y compañeros Muy bien Eso es todo Por hoy Y nos vemos En la próxima